a todos los papás de Cuéntamelo y al fin a todos ustedes también hay que consentirlos mucho y sin duda Diego, Mateo, Mariana, Camila y Victoria tienen a los mejores papás de un viaje al pasado para recordar lo que veíamos, escuchábamos y la historia de Omar también en el 2000 llegaba una película navideña que se ha convertido en alguien hace 20 años se estrenaba una película y en la pantalla chica televisa oigan y siguiendo con contenidos para niños así como nosotros en el año 2000 surgió un programa que se convirtió ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos ruqueando! ¡Vamos! 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 ¡Estamos ruqueando! ¡Cómo no! ¡Estamos ruqueando! ¡Y el grupo 27 comenzará! ¡Ellas fueron pasión y ritmo! ¡Canciones mundiales de esta! ¡Sin presentarse muchachas! ¡Este es mejor que en la selección seguro! ¡Ya escucharon al regalote que nos tenemos este sabadito! ¡Gracias, José Ángel! Y ahora sí, una regalota para sentir a los papacitos en su casa. ¡Eso mismo iba a decir! ¡Felicidades a todos los papás y a disfrutar y a festejar como se merecen con un aguachile de camarón con chiltepín y todos los papás van a disfrutar de principio a fin esta preparación. ¡Ay! ¿De qué tamaño era el chiquito? ¡Ahí la ves! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dicen, se dice que este niño se volvió demasiado molesto porque le dio por andar rompiendo huevos por donde fuera. ¡Ah! ¡El chico molesto! ¡El chico molesto! ¡Ay! Oiga, y el papá de este niño le enseñó muy bien a lavar los... ¡Ay! Oiga, y el papá de este niño le enseñó muy bien a lavar los... ¡Ay! Eso sí, una lavadita ahí hasta de... Bueno... Oigan, no cabe duda de que un labial... Oigan, y no podemos dejar fuera la inocencia. ¿Qué ha pasado, cabrán? No, no, no. Yo era el autor más bien, pero... Oigan, hay papás que son bastante bromistas como este. Cerramos esta lista para que no se enojen las señoras con una gran lección. Y es que a casi todos los...